¿Qué tal amigos? De nuevo estamos juntos a través de Cuautla hoy en todas nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram. Bueno amigos, pues hoy vamos a hablar de nuevo de un tema muy interesante como todos los lunes y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de las suposiciones. Todos sabemos lo que es una suposición. ¿Quién no ha supuesto algo? Una suposición es como asumir que algo es verdad independientemente de que lo podamos corroborar o no, pero asumimos que es verdad. Es como cuando ibas a entrar a la prepa a lo mejor o a la secundaria, entonces suponías que a lo mejor iba a ser un ambiente muy hostil. ¿Y cómo llegabas? ¿No? Como cuidándote, resguardándote porque supones que el ambiente puede ser un poquito riesgoso. Con el tiempo te das cuenta que no es así y entonces tu actitud cambia. Eso es lo importante, es el punto medular en el coaching de la suposiciones, amigos. Que cuando yo supongo algo, hace que mi cuerpo adquiera cierta conducta y esa conducta puede ser muy productiva o muy improductiva. Por ejemplo, cuando yo supongo que una persona es mala conmigo, voy a tenerle poca confianza. Mi conducta va a ser muy improductiva con ella. Pero si me presentan una persona de la cual yo supongo que esa persona es muy noble y muy trabajadora, entonces mi conducta va a ser diferente. Amigos, este rollo es para que hagamos conciencia de qué estamos suponiendo de la vida. Es muy importante plantearlo porque esa suposición va a hacer que nosotros tengamos cierta conducta y nos conduzca a ciertos resultados. Muchas veces las personas van a consultarme y el problema que están teniendo o el conflicto, no digo que todos, pero muchos de ellos solamente se debe a una suposición. Están suponiendo cosas que no son muy reales. Amigos, la suposición es poderosa porque genera resultados en nuestra vida. Así es que hay que tener cuidado de qué estamos suponiendo. Investiguemos y lo que suponemos es real. Yo espero que eso les sea de utilidad y nos vemos el próximo lunes. Recuerden también visitar mi página Pedro David Morales. Es fanpage en Facebook y estoy para servirles. Soy coach, soy médico y soy amigo de ustedes. Hasta la próxima.